buenas buenas mis queridos seguidores hoy les voy a mostrar cómo hacer un delicioso almuerzo para la receta de hoy vamos a usar un poquito de medusa calamar y camarones los demás ingredientes que están viendo aquí en pantalla se los voy a ir elencando uno a uno más adelante vamos a necesitar una sartén vamos a encender el fuego fuego medio vamos a llevar la sartén y le vamos a echar un chorrito de aceite de maíz sin esperar que caliente vamos a ir poniendo nuestra medusa filete de medusa cortados como prefieran total este cuando ya caliente bien se desbarata solito los calamares o el calamar como prefieran y luego los camarones cuando ya agreguen todo en la sartén entonces vamos a subir el fuego a ponerle a fuego medio después que le suban el fuego lo ponen a fuego medio esperan pasar un minuto que ya está formando su propia agua y vamos a ir echando los ingredientes que son el ajo triturado cuatro dientes de ajo triturado sal molida y pimienta molida primeramente no te vayas quédate hasta el final para que veas qué deliciosa receta puedes hacer en casa después que agregan la sal y la pimienta entonces vamos siempre a fuego medio tapamos por cinco minutos tapamos dejamos pasar cinco minutos luego destapamos y seguimos agregando nuestros ingredientes que son la cebolla morada las cantidades se las voy a dejar escrita como siempre nuestra receta final vamos a agregar el apio triturado fresco luego vamos a agregar un poquito de pimentón amarillo vamos a agregar también el cebollín un poquito de cebollín fresco triturado y por último le vamos a agregar los tomáticos rojos cortados como prefieran espero te esté gustando lo que estás viendo no te vayas quédate hasta el final para que veas qué deliciosa receta hecho este proceso aquí entonces vamos nuevamente a tapar pero solo por dos minutos siempre a fuego medio ya pasados los dos minutos pues destapamos y ahora vamos a mover bien para incorporar todos nuestros ingredientes y después que incorporan bien todo dejan un minuto más encendido el fuego luego apaga y ya mi gente esto es todo eso es una delicia lo puedes acompañar con lo que prefieras con tus tones con arroz blanco como prefieras espero te haya gustado nuestro vídeo de hoy no olvides suscribirte darle like darle a la campanita y dejarme tus hermosos comentarios que papá dios me los bendiga a todos bye bye sí 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 sí